¿Alguna vez has visto un fantasma? Yo los veo constantemente. Me llamo Sara y les voy a decir algo, lo que he vivido es en serio y no una simple ilusión de mi mente. Les voy a contar una de las peores experiencias que he tenido hasta el momento y que espero no volver a tener nunca en mi vida. Mis padres se debían ir a una cena de trabajo, a la cual tenían que asistir a las 8 de la noche y yo me quedaría sola hasta las 12, hora en la que mis padres regresaban. Mientras mi padre arrancaba el auto, mi madre me dio un consejo. Si alguien llama a la puerta, no le abras y cuídate mucho, me dijo como toda madre ama a su hijo. Bueno mamá, que la pases bien en tu velada, le respondí para que se quedara tranquila. Mis padres se fueron y yo encendí todas las luces para que crean que hay gente en la casa. Subí las escaleras y al llegar a mi habitación cerré la puerta con llave y coloqué en mi reproductor de música uno de los mejores discos que tenía, el cual me ayudaría a romper el silencio. Y es que era un silencio tan aterrador que había en mi hogar debido a la ausencia de las personas que me dieron la vida. Luego de hacer esto, me dispuse a jugar algunos videojuegos que tenía descargados en mi computadora y esto me serviría para distraerme y no pensar en la aterradora noche que se podía observar a través de mi ventana. Eso me generaba la sensación de estar siendo observada, pero no le presté atención ya que eso me han enseñado todas las experiencias paranormales que había tenido a lo largo de mi vida. Me fijé en mi reloj y me di cuenta que ya había pasado una hora desde que mis padres se marcharon dejándome sola. Ya me estaba cansando de escuchar la misma música una y otra vez, pero tenía que soportarla. ¿Era eso o el silencio tan fantasmagórico que tanto me incomodaba? Al cabo de 10 minutos, la sensación de ser vigilada aumentó hasta tal punto que decidí cerrar la cortina. Me paré y con pasos lentos me acerqué hasta la ventana. La idea de ver a alguien a través del vidrio me paralizaba del miedo, pero lo tenía que hacer por mi bien, aunque dudé por unos segundos si debía cerrarla o simplemente dejarla abierta, ya que sabía que estaba rompiendo la primera regla que había aprendido por experiencia propia, la cual era pasar de ser percibida. Pero a su vez quería librarme de esa sensación de estar siendo observada. Me decidí por cerrar la persiana, di unos pasos y cuando quedé frente a la ventana fue inevitable que observara hacia afuera. Vi una sombra muy amenazadora, parada en la acera que queda frente a mi casa, pero eso no fue lo peor. Tomé valor y cerré la persiana, intentando ignorar aquella cosa que estaba fuera de mi casa. Al terminar de hacer esto, retomé mi tarea y volví a jugar con la computadora. Eran las 9.43 de la noche. La música se tornó un tanto rara. Pude notar que se escuchaban sonidos extraños como risas, personas que hablaban en una lengua impronunciable e inentendible. Eso me aterró mucho, ya que nunca me había pasado esto antes. Saqué el disco del reproductor de música y lo partí por la mitad. Al hacer esto, los sonidos cesaron y el silencio reinó. Esto me tranquilizó bastante, pero no del todo, ya que sabía que esto recién comenzaba. Estaban por ser las 10 de la noche. Una duda me estaba atormentando. ¿Dónde estará la cosa, por así decirlo, que vi al frente de mi casa? Sabía que me tenía que asomar a ver si ya se había ido, así que tomé todo el valor que pude y me acerqué con pasos silenciosos hasta la ventana. Cuando llegué a ella, corrí lentamente la cortina que la cubría y me asomé poco a poco. Para mi sorpresa, ese espíritu ya no estaba, así que me volví a sentar enfrente de mi ordenador y seguí jugando. Ya eran las 10 y media de la noche. Todo marchaba bien, nada malo había pasado y faltaba poco para que mis padres llegaran. Eso me alegró demasiado, pero poco a poco esa alegría se fue. Ya que empecé a sentir escalofríos, pero no les presté atención y continué con lo que estaba haciendo. Eran las 10.46 de la noche y esa criatura continuó divirtiéndose conmigo, llegando hasta cortar la luz de la casa para dejarme a oscuras, lo cual me aterrorizó demasiado, pero me sentía segura porque sabía que la puerta de mi habitación estaba cerrada con llave y así el lente no podría pasar aunque quisiera. Lo único que me quedaba por hacer era intentar dormir hasta que mis padres llegaran. Ya eran las 11 de la noche, no podía conciliar el sueño, temía de que algo malo sucediera y así fue. A cabo de unos cinco minutos, se empezaron a escuchar sonidos que provenían de la cocina. Ese fantasma había logrado entrar a mi casa, así que tomé mi linterna y busqué la llave de mi cuarto. Cuando la encontré me dirigí hacia la puerta y la abrí lentamente intentando no hacer demasiado ruido, así podría salir de mi casa e irme a la casa de algún vecino. Una vez afuera de mi habitación, empecé a alumbrar con mi linterna la oscuridad tan escalofriante que había. Caminé unos pasos y me detuve al escuchar que alguien estaba corriendo en el pasillo en donde estaba. El sonido retomó en toda la casa y en ese momento me quedé inmóvil con la linterna apagada esperando a que la criatura se alejara. Ya eran las 11 con 12 minutos de la noche y el fantasma se había metido en el cuarto de mis padres intentando encontrarme, así que seguí caminando hasta las escaleras. Cuando ya estaba ahí, empecé a bajarlas y en ese instante escuché un ruido que provenía desde el cuarto de mis padres. Eso me hizo que intentara bajar lo más rápido posible cada uno de los escalones, pero tropecé y caí amortiguando con mis brazos la caída. Rápidamente me levanté y me dirigí a la sala. Una vez ahí, apagué la linterna y me escondí detrás de un mueble de color negro en el cual estaba el televisor. Habían pasado unos minutos desde que había estado en ese escondite, mientras esa criatura me andaba buscando. Yo estaba tan aterrada que podía sentir la adrenalina que pasaba por todo mi cuerpo. Al cabo de unos minutos, esa monstruosidad entró a la sala y empezó a buscarme en todos lados. Sabía que tenía que correr, pero no sabía para dónde. Aquella sombra se aproximó hacia mi escondite y por instinto prendí la linterna. Corrí lo más rápido que pude hacia la cocina. Aquella cosa me persiguió, pero era diez veces más veloz que yo. Cuando ingresé a la cocina no sabía qué hacer. Estaba acorralada entre las paredes y ese espectro, el cual se acercaba más y más con sus ojos rojos. En mi desesperación tomé una lata que estaba a mi lado y se la arrojé dándole a la puerta que hizo un estruendo de sonido, lo cual distrajo al fantasma, dándome la oportunidad perfecta para escapar. Corrí hasta las escaleras y la subí rápidamente. Estaba por llegar a mi habitación cuando me resbalé y mi cara dio fuertemente un golpe contra el suelo, provocando que me desmayara. Me desperté en el hospital, estaba mareada y mi rostro me dolía demasiado, pero no era nada grave. Yo les conté a los doctores todo lo que había pasado y ellos creen que todos los hechos sobrenaturales que viví a lo largo de mi vida han sido fruto de un brote psicótico producido por el estrés que he tenido debido al miedo de estar sola en casa. Así que fui tratada con medicamentos durante dos años. Debido a esto, he tenido muchas dudas sobre mí y también me pregunto si lo que pasó aquel día todo fue real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!